La seguridad de largo aliento la vamos a conseguir con una estrategia social, con una estrategia que permita que a través de acciones transformadoras vayamos cambiando mentalidades y que vayamos provocando que una nueva generación de chihuahuenses crezca sabiéndose poseedor de talentos, de aptitudes, de capacidades y que tenga todas las herramientas para poder potencializarlas. Y aquí hay algunos niños como en otras reuniones en las que hemos estado y yo siempre he dicho que aquí entre nosotros están seguramente los medallistas olímpicos de mañana, los campeones de las disciplinas que ustedes quieran, seguramente están los boxeadores, los futbolistas, los basquetbolistas, lo que ustedes quieran. O los grandes artistas también del mañana, los escritores, los escultores, los pictores. Sin embargo, ¿cómo lo vamos a saber y cómo lo van a saber ellos si desde este momento no les damos las herramientas o la posibilidad de descubrir esos talentos y de poder llevar a cabo toda su tarea que viene asociada para que todos esos talentos se potencialicen? Eso no puede suceder y no puede suceder porque mucha gente no tiene la posibilidad de pagar un gimnasio, de pagar una alberca, de pagar una clase en la tarde. Entonces, y por eso digo que están ligadas las dos estrategias. Hay mucha información que están generando organismos ciudadanos donde nos dicen con toda claridad en un mapa de Chihuahua en dónde viven quienes están cometiendo delitos. ¿Y dónde viven? Bueno, pues donde hay mayores índices de destrucción escolar, donde hay violencia familiar, donde hay consumo excesivo de alcohol y drogas y donde hay carencia de servicios públicos. Entonces, ahí justamente es donde tenemos que llevar en primerísimo lugar todas estas acciones que transformen y que cambien vidas. Y particularmente estamos proponiendo construir tres gimnasios con alberca totalmente equipados en estas zonas para ir cambiando vidas y provocar ese cambio de mentalidad. Gracias. 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 Gracias.